Miles de nicaragüenses participaron de la caminata en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en articulación de distintas instituciones del Estado, ha venido trabajando bajo la campaña Mujeres por la Vida, con el fin de fortalecer el derecho de todas y a la no violencia. Claro que sí, totalmente. Nos sentimos muy bien apoyadas con nuestro gobierno y por eso es que tienen nuestro apoyo total. En cuanto a la campaña de Mujeres por la Vida, ¿cómo valora usted ese trabajo? Buenísimo. Yo podría describirlo mejor porque es el único gobierno que nos ha dado nuestro lugar a las mujeres y ahorita la campaña por la vida está tremendo porque es lo único que esperamos nosotros las mujeres porque a veces estamos desprotegidas, pero con el gobierno nos sentimos muy protegidas. Que viva la mujer. Que viva la mujer y nosotros siempre la luchamos. Las mujeres participantes agradecieron al gobierno de Nicaragua por venir restituyendo sus derechos en estos últimos 13 años, los que les ha permitido tener mayor participación y obtener grandes beneficios como protagonistas. No debemos olvidar toda la restitución de derechos que las mujeres nos han dado. Nuestro buen gobierno, usuracero, educación, becas, todo lo más importante que podemos tener. Claro que sí, todo el tiempo, desde Sandino hasta Daniel, toda la vida. Y hoy caminamos por las mujeres victoriosas. Así es, por las mujeres guerreras y victoriosas que siempre luchamos para seguir adelante. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.